¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y en el vídeo de hoy estoy con la tijera en mano porque les traigo un unboxing como habrán visto en el título y en la miniatura, es el nuevo lanzamiento de Natasha Nina que hoy 23 de marzo sale al mercado y tengo el placer y el honor de tenerlo acá todavía no lo probé, lo voy a probar acá con ustedes, les traigo un vídeo de unboxing y primeras impresiones quiero decirles muchas cosas, no sé por dónde arrancar la primera es que, bueno, el otro día les hice un misterio en Instagram, les pido mil disculpas no les quería spoilear, quería que sea sorpresa lo que tenía en esta caja lo que dice fue leerles esta frase que me encanta, que es muy dominicana, venezolana porque tengo amigos de Venezuela que siempre dicen vaina y bueno, lo que dice acá es, se prendió esta vaina, no, no, me encanta y es muy Nati esta frase después también hay un hashtag que dice, más que maquillaje Nati es maquilladora profesional, yo me recibí con ella en el año 2016, una banda gente quiero contarles esta pequeña historia porque me parece, bueno, muy especial y muy importante a la hora de, bueno, ver la evolución que tuvo Nati con el paso de los años yo cuando estaba en el secundario, me acuerdo que mi sueño era ser maquilladora mi sueño era tener los maquillajes que yo veía en las redes sociales, en YouTube así como ustedes hoy me miran a mí actualmente, eran perfumes yo antes miraba maquillajes, ¿sí? no había muchos canales de fragancias, en ese entonces las fragancias me daban igual y la verdad que los labiales, las sombras me volvían loca cuestión es que yo me la pasaba en 2016, yo iba quinto año de secundaria acá en Buenos Aires Capital, es el último año de colegio y siempre en el colegio te preguntan, ¿qué querés ser de grande, no? bueno, no de grande porque ya sos grande, pero ¿qué querés estudiar cuando termines el colegio? y todos decían una carrera, me acuerdo, una carrera universitaria que abogacía, que medicina y yo era la única que todavía no estaba segura de lo que quería es más, mentía, decía voy a estudiar marketing, sí, voy a estudiar administración de empresas yo para que nadie me pregunte nada y para que nadie vieron que cuando uno dice que no va a estudiar una carrera ya te dicen, ah, no, pero te vas a cagar de hambre, qué sé yo entonces yo no decía nada pero en casa me la pasaba hablando de Natacha Nina yo todo el tiempo, ay, porque Natacha Nina tiene un estudio de maquillaje en Belgrano me acuerdo que para mi cumpleaños me regalaron el curso de maquillaje la carrera, total era la tarde entonces yo iba a la mañana al colegio y a la tarde podía ir a la carrera de Nati bueno, y en ese momento yo estudiaba con Nati y me acuerdo que me pedían modelos y yo, bueno, conté en el colegio que estaba estudiando maquillaje aparte, bueno, mis compañeras veían en las historias de Instagram que Instagram en ese momento no era tan fuerte como ahora pero subíamos cosas en Facebook y se me prendían de modelo me decían, ay, yo puedo ir después del colegio vamos, reci, vamos y las llevaba, las maquillaba fue una época hermosa mía porque, bueno, entré en el mundo del maquillaje y creo que hoy estoy acá por eso mismo porque si bien yo arranqué con maquillaje seguí con perfumes yo creo que no hubiera conocido el mundo de los perfumes si no hubiera empezado así de esta forma y empecé con Nati, sinceramente era, bueno, el maquillaje en ese entonces se usaba distinto las cejas eran mucho más marcadas que ahora yo utilizaba full cobertura me acuerdo, Nati se va a reír si está viendo este video me ponía demasiado miren que yo ya brillo y tengo las luces yo me daba y me daba con el brillo yo quería brillar como si no hubiera un mañana es más, en esa época me tatué Glow Baby acá en la mano porque yo quería todo brillo y, bueno, nada me ponía pestañas postizas pigmentos brillos por todos lados ese era mi estilo mucha gente se me reía y me cargaba por eso porque yo tenía mi personalidad y me encantaba maquillarme full en esa época mis compañeras ni se maquillaban o sea, penitas una máscara de pestañas y yo iba toda montada a todos lados así que, bueno, yo quería ser maquilladora terminé el colegio fui maquilladora un tiempo y después empecé a trabajar para MAC una marca de maquillaje y después conocí a mi perfumista lancé mi perfume me metí en el mundo de los perfumes y por eso les digo que está todo relacionado porque si yo no hubiera conocido a Nati no hubiera ido a estudiar maquillaje ya vamos con el video, perdonen, eh pero les quería contar esta historia no sería la persona que soy ahora y no estaría acá haciendo videos quizá porque empecé a hacer videos de maquillaje también realmente todo fue por Nati y si Nati no hubiera venido a Argentina no sé qué sería de mi vida yo estaría haciendo otra cosa quizá hubiese estudiado marketing que no era lo que me gustaba pero bueno, como no sabía realmente qué era lo que me gustaba yo decía marketing y administración de empresas así que, bueno, Nati es de República Dominicana y qué increíble cómo pasaron los años por Dios ahora ella es argentina obviamente y bueno, nada ella tiene una línea de maquillaje yo siempre les recomiendo este labial que tengo puesto que es el que se llama el final de los labiales líquidos de Nati me parece uno de los labiales más hermosos duraderos que se lavan tan toda rojos no se sale con nada y está buenísimo así que yo siempre les recomiendo ese labial y hoy vamos a hablar de su nuevo lanzamiento que es este perfumito que ahora lo vamos a abrir sin más que hablar yo quería contarles esta historia porque para mí es súper, bueno, importante porque hoy yo soy lo que soy también por Nati y a pesar de que yo no la había seguido me encantaría ir al estudio más seguido a María realmente yo le tengo muchísimo muchísimo cariño y a mí realmente siempre que me preguntan Ori, ¿cómo aprendiste a maquillarte así? siempre los recomiendo en el estudio de Nati porque fue ahí donde comencé después hice muchos perfeccionamientos con ella hice un PIM que era como un perfeccionamiento para maquilladores no sé si hoy lo dictará esto fue en 2016-2017 primero me recibí después hice el PIM después estudié también con la hermana ¡ay, me acuerdo! hice un perfeccionamiento con Maciel Nina también hice con Mitchell que es un maquillador de Inglaterra si no me equivoco cuando vino a Argentina también en el estudio de Nati yo fui a tomar su clase y con otro maquillador que se llamaba Yasser Rago o Yasser Rego no recuerdo bien yo me alejé del mundo del maquillaje pero me sigue gustando pero no quizá para maquillar a otras personas si no me maquillo más yo pero también estudié un montón en el estudio de Nati hice un montón de perfeccionamientos con otros maquilladores con Tati Bueno una maquilladora de Brasil que es espectacular ay, perdón yo tardo mil años y es que quiero no me quiero olvidar de decir nada porque para mí todo es súper importante y ¡ay, qué bella esta casa! el símbolo de Nati es el diamante el diamante la representa y el diamante para mí ¿a qué me lleva? a lujo ay, qué bella esta caja la voy a abrir con cuidado porque no quiero que se me abra miren ¿quién vino? esto es muy de Nati es una frase muy de ella que siempre dice ¿quién vino? ay no amo me pone muy feliz que haya lanzado una fragancia ella tiene una línea de muchas cosas tiene skin care tiene maquillaje y bueno la verdad que me pone ¡ay! yo ya siento aroma ay, no lo puedo creer miren, todavía no lo abrí y ya siento un aroma acá debe ser que perfumaron algo de lo que hay acá adentro no sé si un papel ¡ah! porque esto era así bárbaro miren vamos a ponerlo ahí para no tirar nada por Dios vamos a abrirlo con mucho cuidado ¡ay no! qué cosa más bella tenemos acá un papel envoltorio que dice Natacha Nina me encanta con sus diamantitos y después acá dice espero que en esta caja encuentres más que maquillaje pasos a disfrutar al máximo tu box paso uno prepara elegir el lugar de tu casa bien iluminado y usa tus luces profesionales acá estamos paso dos filma un unboxing o crea un look que te defina usando estos productos acá estamos paso número tres compartí queremos verte subí a Instagram las imágenes y etiquetanos así será lo vamos a hacer ahora el paso tres pero primero vamos a abrir esta maravilla que huele riquísimo ya acá lo re perfumaron miren lo que tienen tienen como estos pétalos disecados que están llenos de aroma qué buena idea que tuvieron tienen acá una tarjetita ay qué lindo algo de lo que amo para ti Danitia una joya mi familia en palabras lo más valioso que tengo yo creo exactamente lo mismo que dicen a ti yo siempre les digo que la familia es lo más importante y yo soy una persona muy de la familia y coincido total así como yo hice el perfume Isabel de mi marca inspirado en mi abuela ella hizo también Danitia que está inspirado en su familia es más el nombre se compone de ella el esposo y sus dos hijos Tiana y Tiago que qué increíble yo la conocí a Nati y me acuerdo que yo estaba haciendo un curso cuando ella anunció que estaba embarazada y después también hice un curso con ella con la panza me acuerdo y qué increíble cómo pasaron lo saben pone muy feliz ver la evolución que tuvo porque yo cuando la conocí ya era súper top pero ahora es topísima bueno acá tengo las notas de la fragancia es una fragancia de la familia olfativa floral ambarada y les digo que yo no leo más nada de las notas ahora la voy a oler primero yo lo siento también dulce por lo que olía ahí en esos pétalos que ella que tuvo y vamos a ir abriéndolo esto es un diamantito el frasco lo estuve viendo en historias el diamante que tanto la representa a ella qué bella que es la caja me encanta no sé si van a llegar a ver acá que tiene también un diamante hermoso es blanco con plateado eau de parfum tiene 100 mililitros industria argentina y acá dice Danitia que es el nombre del perfume identificado a mi derecha está Dios ay qué lindo conjugación de los nombres Damián que es el marido Natacha Tiana y Tiago me encantó qué buena idea que tuvo la verdad qué hermoso este diamante bellísimo miren lo que es ay no veo la hora de probarlo saben qué ahora les voy a mostrar rápido y vamos a probarlo después les voy a grabar unas tomas obviamente para Instagram para las historias pero yo lo voy a probar en piel y después me voy a perfumar no me perfumé con nada hoy porque le quería dar qué buena atomización que tiene ay qué rico le quería dar protagonismo a este perfume que wow bueno la familia alfativa dice floral ambarada pero les digo algo a pesar de que la familia alfativa diga esto literalmente yo voy a decir lo que yo pienso es un floral frutal gourmand acá en sus notas dice notas de salida naranja sanguina y mandarina sí se siente algo cítrico en la salida pero yo acá siento ¿saben qué? unos nardos que acá en las notas de corazón dice miel gardenia y jazmín bueno esto también en la composición tiene nardos unos nardos bien endulzados con muchísima vainilla esto es lo que yo huelo acá y en las notas de fondo nos declaran patchouli lewax y caramelo ok bueno yo saben lo que siento acá sinceramente a veces me gusta guiarme por las notas y a veces yo les digo lo que realmente huelo acá tiene unos nardos no declarados en sus notas no sé si Nati sabe quizá la perfumista le dio o el perfumista que no sabemos quién es le dio su toque especial yo acá huelo nardos súper cargados de vainilla siente un patchouli elegantísimo que no es para nada punzante para aquellas personas que no les gusta el patchouli sepan que la fragancia les va a gustar porque para nada es punzante no es molesto al contrario es una fragancia súper dulce también además de los cítricos que tienen en la salida yo les tiro toda la info de lo que realmente yo percibo en el aroma siento unos cítricos siento la naranja siento también la mandarina que nos declaran y también siento como si tuviera una cereza ácida una guinda vamos a decir me lleva esto siento los nardos y la vainilla que tiene porque nos declaran miel nos declaran también caramelo es una fragancia que está recontraendulzada no es solamente floral un perfume para aquellas personas que les gusta oler a flores y nada más esto es como si fuera un jardín dulce porque son unas flores muy muy endulzadas como digo nos declaran caramelo y nos declaran miel pero también tiene una gran dosis de vainilla para mí son unos nardos cargadísimos de vainilla puede ser que también tenga gardenias y jazmín es como una combinación de esas tres flores siendo los nardos como el protagonista esto es el aroma que yo percibo a primera impresión se nota que es súper intenso les digo porque wow no es que se siente acá ras de piel igual ustedes saben que la primera impresión no es siempre la correcta así que si fuera así que se sentía sutil esto puede cambiar porque obviamente el perfume macera el perfume no es lo mismo cuando te lo pones una vez a cuando te lo vas poniendo durante meses así que si vos te compras un perfume y es muy sutil luego con el paso del tiempo no es el caso esto es súper intenso pero les digo que podría haber pasado también con el paso del tiempo los perfumes se suelen macerar intensificar algunos y bueno nada la verdad que el frasco le doy un 10 me pareció hermoso el aroma es muy rico si te gusta el linterdit de Givenchy estoy segura que este perfume te va a encantar y tranquilamente te lo puedes comprar a ciegas sin necesidad de ir al estudio a probarlo porque ya da la posibilidad de que vos vayas al estudio y lo pruebes pero yo te digo si te gusta el linterdit de Givenchy este te va a encantar también porque tiene una personalidad bastante parecida increíble porque yo ya lo huelo y me imagino ella es un aroma que va mucho con su personalidad es más ahora en el secado también le siento un iris y no sé si la perfumista o el perfumista le habrá puesto algún acorde de iris por un tema de que el iris saben a qué huele en algunas ocasiones como a maquillaje a polvito y puede ser que a Natasha Nina a ver yo si fuera la perfumista que yo no lo soy yo no soy perfumista yo creo aromas pero en mi cabeza y necesito otra persona que es mi perfumista que los haga realidad no pero yo creo que si yo fuera la cabeza del aroma obviamente le hubiera puesto un chin de iris que está muy suavizado no es un protagonista de la fragancia ni nada es una fragancia floral endulzada nada que ver pero hay muy de fondo muy escondido un iris ¿por qué? porque tiene porque tiene esa impronta polvito maquillaje que está ahí como decorando empolvando esas flores esos nardos esas gardeñas que bueno es lo que yo siento obviamente sin ser declarado ustedes saben que a veces yo a los perfumes les encuentro cosas que no no están declarados en sus notas pero quizá sí hay una construcción ahí detrás que hace que la fragancia sea especial endulzado es su dulzor justo no es una fragancia extremadamente dulce que te va a marear que te va a cansar no no es punzante pero se nota que es súper intensa porque miren yo siempre me acerco un montón para oler y esta vez les digo que lo puedo oler desde acá el perfume yo ya abrí esto ya se olía la fragancia y lo quiero probar bien me voy a perfumar ahora ya mismo sí yo le siento también como de una cereza ácida una guinda estos nardos este iris que está escondido que obviamente tiene la impronta de Nati y real si yo fuera la perfumista y si yo trabajaría de esto que no lo soy real a Nati le hubiera puesto un iris ahí escondido porque se relaciona con el make up o sea el olor a maquillaje es iris siempre depende de cómo está combinado porque hay veces que huele embolvado diferente pero esta vez me lleva a maquillaje es el aroma de Nati real tiene su parte dulcita delicada muy agradable y al mismo tiempo tiene su impronta elegante y bueno y si me preguntan Ori para guiarme más o menos ¿qué perfume se asemeja? ¿es de la onda? para ver si el perfume me va a gustar realmente o no bueno es de la onda de los Scandal ya sea yo tengo el By Night pero también les diría un poquito del que tienen el mismo ADN y ¿por qué lo digo? por los Nardos lo mismo que les decía con el perfume de Givenchy el Linterdit también que yo no lo tengo en mi colección así que si te gustan estos tres perfumes Scandal bueno yo tengo el By Night el Scandal y el Linterdit estoy segura que el Danitia te va a encantar porque es de la onda el estilo y si te llevan a estos perfumes más que nada por el tema de los Nardos que a veces hay materiales les voy a decir algo si hablamos un poquito de todo lo que es materia prima hay materiales que las marcas se lo ponen como sello quizá Linterdit o sea la familia esta Linterdit de Givenchy el perfumista utilizó estos materiales en particular y prácticamente se los adueñó entonces cuando una marca saca Lancome por ejemplo Dior en este caso Natacha Nino cuando una marca un perfumista trabaja con esos mismos materiales que no son exclusivos de Givenchy son materiales que lo puede comprar cualquier perfumista obviamente y cualquier perfumista lo puede trabajar pero como Givenchy le agregó y le agregó a sus fragancias lo hizo con un sello ADN de ellos claro saca Dior una fragancia y lamentablemente te va a llevar un poquitito a los Nardos en este caso tan característicos de Givenchy eso puede pasar porque repasa con los materiales como les digo no es punzante se puede utilizar para primavera-verano para otoño-invierno para el día para la noche cuando quieras la verdad es una fragancia que me lleva a algo alegre y está hecha con muchísimo amor no hay nada más grande que el amor de la familia y me parece hermoso bueno el significado me parece precioso el aroma el frasco la caja el packaging todo Nati te recontra mega felicito a veces estoy loca a veces trato de encontrarle cosas diferentes para poder explicar a qué huele el aroma y bueno esta es la descripción exacta que les voy a dar yo lo siento un floral frutal sinceramente tiene lo gourmand también qué quiere decir gourmand para la gente nueva en el canal que tiene ahí algunas notas comestibles que si bien es floral sí bueno está endulzada estas flores con caramelo con miel con mucha vainilla así que Nati la verdad que te recontra felicito te agradezco por todo no veo la hora de verte felicitarte en persona y darte un abrazo te deseo el mayor éxito del mundo bueno gente hasta acá estamos con el video espero que les haya gustado déjenme un like si es así que a mí me recontra ayuda así que bueno Nati te mando un beso enorme y obviamente gente a ustedes también gracias como siempre por el apoyo y ahora sí sin más nada que decir nos vemos en la próxima chao 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 ¡Gracias!